¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenas, pues nada, ya en la recta final de la temporada nos quedan estos cuatro partidos que ya afrontamos en Cáceres, bueno, prácticamente en Cáceres todos, porque dos como locales. Luego tenemos el partido como visitantes contra Sagrado, que es aquí en Cáceres, y Badajoz. Entonces, bueno, pues ya es un mes más tranquilo a nivel de desplazamientos y nada, y lo afrontamos, bueno, como siempre, con ganas de poder sumar esa octava victoria, que iguale un poquito lo que hicimos en la primera vuelta. Un equipo que está por debajo de nosotros en clasificación. Pese a eso, en la primera vuelta se nos resistió y no fuimos capaces de sacar la victoria. Nosotros, digamos que estamos sacando victorias con los equipos que van por debajo nuestra, y este equipo, pues ahí no cumplimos, ¿no? Entonces, tenemos ganas, ¿no? Tenemos ganas de hacer un buen partido y sumar esa octava victoria contra un filial, el Betis, que al final es un equipo muy joven, con mucha energía, con mucho desparpajo, y bueno, que hay que estar centrados para intentar hacer un buen partido y sumar. Sí, esa derrota la verdad que fue dura. Es cierto que no afrontamos el partido con un buen roster, porque al final tuvimos tres, cuatro bajas importantes, pero bueno, fue una derrota que no estaba un poco en las quinielas, ¿no? Porque, como decía antes, habíamos ganado a todos los equipos que estaban por debajo, y este era uno de ellos, y en ese momento yo creo que Betis había ganado solo únicamente un partido, no recuerdo exactamente, pero creo que algo así, y fue un mal día, ¿no? Entonces, veníamos además de hacer ese top de sensaciones ganando al Jaraque, y perdimos, perdimos contra Betis. Ahora venimos de la inercia contraria. El otro día perdimos nuestra salida al Jaraque, y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido y sumar.